Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Pues bien, hoy os traigo un vídeo que la verdad es que también me lo habéis pedido muchísimo Sé que, bueno, la semana pasada no pude colgar vídeo porque, bueno, me ha sido un poco complicado Ya ahora con la niña la verdad es que grabo un poco cuando puedo, cuando tengo tiempo Porque ha pasado unas semanas, bueno, con los picos de crecimiento y demás Y pedía mucho pecho, estaba muy irritable y, bueno, no he tenido que estar 100% por ella Y al estar sola, pues tengo que estar solo yo por ella porque no me puede ayudar nadie más Entonces, hoy por suerte los yayos se han podido llevar a Ara ya un poquito a dar un paseo Que hace buen día y, pues, ahora aprovecho este ratito para grabar Entonces, el vídeo que os voy a traer hoy es el de mitos sobre el cron Cosas que escuchamos, cosas que se escuchan por ahí, que realmente no son verdad Y, pues, eso, son mitos de esta enfermedad Voy a explicar un poquito, pues, 7 puntos, ¿no? 7 mitos de esta enfermedad Con esto, pues, pretendo desmentir, ¿no? O afirmar, pues, esas cosillas que se van escuchando por ahí sobre la enfermedad O que nos han dicho, pues, familiares, amigos, etc. Y muchas veces, pues, hacen que nos entre miedo O que, pues, dudemos, que nos surjan muchas más preguntas Entonces, pues, eso, es lo que pretendo hacer Y daros un poquito más de información sobre este, sobre el cron Así que, dentro vídeo Pues bien, no es del todo cierto Bueno, medio sí, medio no Eso quiere decir que, a ver, no es que el cron afecte más a jóvenes que a personas más adultas Sino que se suele diagnosticar en la franja de edad, pues, de los 20 a los 30, ¿no? Sobre esa franja de edad se suele diagnosticar Es cuando la enfermedad aparece, ¿no? Normalmente Hay excepciones como en todo, ¿no? Hay gente que se la diagnosticarán a los 60, como a los 40, como a los 20, como a los 14 También hay gente muy joven, muy joven Incluso niños que son diagnosticados muy pronto También es verdad que, cada vez más, los niños son diagnosticados de enfermedades inflamatorias intestinales Pero, todo viene a lo mismo Es decir, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación Los niños, hoy en día, no es que coman muy saludable Habrá de todo, pero generalizando La alimentación no es muy buena El uso de antibióticos El ejercicio físico El exceso de higiene Etcétera, ¿no? Varios factores que influyen en eso Entonces, sí que es verdad que cada vez más pronto esta enfermedad, pues, aparece Pero es debido a todos estos factores que antes no existían o eran de un grado más bajo, ¿no? Entonces, por eso se dice que ataca especialmente a los jóvenes Porque se diagnostica en esa franja de edad Y además, también, cada vez más aparece la enfermedad, pues, mucho más pronto, ¿no? En edades muy, muy tempranas Mito 2 La alimentación no influye en esta enfermedad No es para nada cierto Por mucho que los médicos os digan, los digestólogos, comer lo que queráis Comer de todo No pasa absolutamente nada No, está demostrado científicamente Que la alimentación Y cada vez más Bueno, por suerte los médicos también se están informando Y cada vez ven más y se informan más sobre este tema de la alimentación Están viendo que influye totalmente en nuestra enfermedad Y todo tiene su lógica Porque realmente es una enfermedad inflamatoria intestinal Es decir, todo lo que tú comes Va a tu intestino Entonces, sí influye Sí influye Porque cuanto más sano comamos Tanto, bueno, ya lo he explicado en otros vídeos Comida real Es decir, frutas, verduras Carnes Pescados Huevos, frutos secos Mariscos Y eliminemos todo lo procesado Bueno, perdón Ultra procesado Porque hay procesados buenos Y si se comen puntualmente No pasa absolutamente nada Incluso si algún día puntual Tú comes algún ultra procesado Tampoco te va a pasar nada Todo dependiendo de la persona Y del grado de enfermedad Yo, por ejemplo Si algún día me como algún ultra procesado No me pasa absolutamente nada No tengo ningún síntoma Ni me duele la barriga Ni me voy al lavabo corriendo No Pero habrá gente que sí que le pasa Entonces cada persona también tendrá que ver Qué alimentos le sientan mejor Qué alimentos le sientan peor Pero tener en cuenta Que el quitar ultra procesados Quitar gluten Quitar azúcares Quitar harinas refinadas Todo eso Va a mejorar muchísimo la enfermedad Tengas el grado que tengas O sea Eso está científicamente demostrado Así que la alimentación Influye sí o sí En nuestra enfermedad Mito número 3 No podemos consumir fibra Es totalmente incierto Sí que es verdad Que cuando estamos en brote Que pues vamos al lavabo Vomitamos Tenemos diarreas Episodios diarreicos Y demás Es lógico Que no vayas a comer fibra Porque eso va a influir Y va a hacer Que vayas mucho más al lavabo Pero Si tú estás en remisión Tú puedes comer fibra Es decir Sí que es verdad Que tienes que empezar a lo mejor Si ves que te sienta mal Claro No vas a empezar a comer Mucha fruta de repente Mucha verdura de repente Muchas cosas con fibra Si lo haces progresivamente Podemos comer fibra Sin ningún problema Yo como muchísima fibra Y es más Es beneficioso Cuantos más tipos de alimentos Cuanto más Color Es decir Cuantas más frutas Comas De distintas Distintas frutas Distintas verduras Eso hace que tu microbiota Se beneficie Es decir Tengas una microbiota Más variada Más amplia Y eso es bueno Para el intestino Entonces Sí que podemos comer fibra Incluso conozco personas Que a lo mejor Le sentaba mal Yo que sé Pues El calabacín Y al hacerlo Progresivamente Al final Su intestino Lo ha aceptado Y Ha podido comer Perfectamente calabacín Eso sí No empecéis Comiendo pues Brócoli Comiendo coliflor Cosas que den mucho gas O que Cosas que tengan más fibra Por ejemplo Pues ir comiendo Empezando por frutas y verduras Que tengan menos fibra Pero Se puede Totalmente Incluso Es beneficioso A la larga Para nuestro intestino Mito número 4 ¿Esta enfermedad es mortal? ¿Me puedo morir? Esto Muchísima gente Me lo habéis preguntado En los vídeos anteriores De Ostras Tengo miedo de morirme Me voy a morir Porque esto es una enfermedad Para toda la vida Acabaré desarrollando un cáncer Y demás O sea Es una pregunta Que realmente Me preocupa Porque Veo que hay mucha desinformación Sobre esta enfermedad Veo que los médicos O los profesionales No sé Qué deben decir a sus pacientes Pero No sé A mí me preocupa realmente Y no No te vas a morir No es una enfermedad mortal No Absolutamente No Que hayan casos En que haya sucedido Pues puede ser Pero igual que te mueres De Te puedes morir De Muy raro Por Crohn Pero te puedes morir De cualquier otra cosa Entonces No es una enfermedad mortal Como otras enfermedades Que se consideran Realmente mortales Es una enfermedad Que tú puedes vivir Perfectamente Puedes estar en remisión O Te pueden ir dando brotes Pero Lo puedes La puedes controlar Perfectamente Tanto con medicación Como una buena alimentación Y un buen estilo de vida Habrán grados Estarás mejor Estarás peor Pero No te vas a morir O sea Olvidaros Y quitaros eso de la cabeza Porque no es verdad Para nada Se puede vivir Perfectamente Con esta enfermedad Mito número 5 Tengo que hacer reposo No Tampoco es verdad Sí que es verdad Que cuando estamos En brote Estamos mal Nos acaban de diagnosticar La enfermedad O yo que sé Pues eso Vas mucho al lavabo Estás débil Estás cansado Te encuentras fatal Lógicamente Vas a hacer un reposo Vas a hacer un reposo El reposo que haga falta Pero tú una vez Estás en remisión Y estás normal O bueno Aunque no estés del todo bien Pero bueno Estés en remisión Puedes hacer ejercicio Cualquier tipo de ejercicio Que Eso es verdad Volvemos a lo mismo Según la persona Según tu ritmo Según tú Bueno Adaptar Pues eso El ejercicio a ti Adaptarte a ti Hay gente que podrá hacer Pues no sé cuántas piscinas Y habrá gente que irá a su ritmo Tranquilamente Pues si se hará dos Pues no pasa nada Pero es beneficioso también Moverte Hacer ejercicio Para la enfermedad Es beneficioso O sea Es mejor Moverte Hacer ejercicio O bueno Irte a caminar O irte en bici O bueno Eso Cada uno Pues a su ritmo Y a lo que él pueda Pero Es mejor eso Que no estar en reposo O estar todo el día En el sofá Todo el día en la cama No O sea No Es mucho mejor Moverte Y nuestro cuerpo Necesita ese ejercicio Necesita ese movimiento Es necesario Para nuestra vida Es totalmente necesario Mito número 6 ¿Es contagiosa? No No es una enfermedad Contagiosa Para nada Absolutamente No Contagiamos Nada Porque no podemos contagiar nada Es simplemente Una enfermedad crónica intestinal Es una enfermedad Simplemente En la que nuestro intestino Se inflama Y punto O sea No No tenemos ni virus Ni bacterias Ni cosas que contagiar a la gente Porque no Eso es totalmente incierto Y mito número 7 No quiero hacerlo muy largo Porque Si no luego Los vídeos duran aquí Media hora Y no es plan Si os interesa más Por ejemplo Este tipo de vídeos Puedo hacer más Con diferentes mitos O con diferentes dudas Que tengáis Etcé Entonces Mito número 7 ¿Necesitaré cirugía? No Tampoco es cierto O sea Habrá gente Que sí Que necesite Una cirugía Necesite una operación Bueno Para la gente Que no conozca mucho esto Pues Intenta hacer una cirugía Hacen como Extraen Pues la parte Afectada Del intestino Que tengas ¿No? Entonces Bueno Hay gente Que está operada Y hay gente Que no Hay gente Que la operan A lo largo De los años Porque ese cron Pues va Va evolucionando Y va dañando Más parte del intestino Y hay gente Que no Que puede estar en remisión Toda su vida Y quizá Pues tiene una parte Muy pequeñita Afectada Ese es mi caso ¿Vale? Que tengo la parte Del ilion Afectada Pero son muy poquitos Centímetros Entonces Quizá A lo largo De los años Me puede empeorar O no Y yo creo Que volvemos A lo mismo de siempre Si tú tienes Un buen estilo de vida Bajas mucho La probabilidad De acabar En una cirugía Es decir Puedes incluso estar Eso Pues en remisión Toda tu vida Y quizá Con ese trocito Pequeñito Afectado Y ya está Y vives Normal Luego es eso Hay grados Y bueno Pues eso Si la gente No se cuida mucho Y demás Pues puede ir Evolucionando a más Pero no necesariamente Porque tú O te diagnostiquen Crohn O tú tengas Esa enfermedad Vayas 100% Con los años A someterte A una cirugía O a que te extraigan Esa parte O acabar con una bolsa Porque No O sea No tiene nada que ver Habrá gente que sí Habrá gente que no Y pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo informativo De bueno Yo sé que es verdad Que nos surgen muchas dudas Muchos miedos Y está bien Pues el poder informarnos Y poder informar a la gente Ayudar a la gente En ese caso Pues eso A resolver estas dudas O a resolver estos miedos Que realmente No nos hacen bien Para nosotros Pienso que Sobre todo Los profesionales Deberían informarse más De estas cosas Y pues calmar Y ayudar Y darles un poco De seguridad A sus pacientes Pues eso Explicando las cosas Como son No Por ejemplo Pues eso Diciendo Y cosas Que no No son verdad O bueno A ver Quiero pensar Que ellos también Es por desinformación Pero por eso mismo Ellos son los profesionales Ellos son los médicos Ellos son los digestólogos Y ellos son los que mejor Tendrían que saber Que bueno Que hay cosas Que no son verdad Y tendrían que Dar esa seguridad Y esa información real A los pacientes Para que esos pacientes Estén más tranquilos Y sepan realmente Lo que tienen Y lo que no tienen Así que nada Espero que os haya gustado mucho Si os interesa O tenéis preguntas O lo que sea Me las dejáis por aquí En comentarios Si os deja Porque a veces deja Y a veces no Si no Me seguís por mis redes sociales Y por ahí me preguntáis Lo que queráis Y bueno Pues eso Si os interesan Estos tipos de vídeos Hacérmelo saber Darle a like Suscribiros al canal Que cada vez Somos más familia Y eso me hace Súper, súper feliz Y nada Nos vemos a la próxima En otro vídeo En este canal En el mundo de Ebrida Gracias ¡Gracias!